En esta oportunidad tenemos visitas, la gente del Rotary, responsables, autoridades de esta institución que nos vienen a acompañar y a contar una propuesta que en esta oportunidad va a estar destinada a los jóvenes. Queremos agradecer en nombre de esta gestión municipal, ellos siempre están haciendo sus aportes, sus propuestas, sus ideas, en beneficio de la comunidad. Así que muchísimas gracias desde cada uno de los representantes que formamos el equipo de gestión del Internet Abre el Topal y les voy a dar la palabra para que ellos se estallen sobre la modalidad de esta propuesta. Somos un grupo que pertenecemos al Rotary Club de Villángela. En esta oportunidad, en principio queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte que nos abre las puertas de este lugar a la municipalidad. También contarles que contamos con la presencia de nuestro gobernador de distrito que es el señor Ramón Manuel Sosa, al cual le voy a hacer después la palabra. Pero específicamente lo que venimos a transmitirles hoy es una propuesta para toda la comunidad de poder realizar en la Casa del Bicentenario, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, una Expo Educativa. Esta Expo Educativa tiene como lema Crea tu futuro, sé la inspiración. La idea consiste en poder reunir a las diferentes instituciones que tienen ofertas educativas en la ciudad y en la zona también desde el punto de vista de estas instituciones universitarias, terciarias, así como también de oficios. Entonces, concentraríamos todo en dos días, que serían el día 15 y 16 de noviembre, pero a la vez se van a realizar charlas centrales sobre orientación vocacional y sobre las experiencias de las personas que estudian en estas instituciones, digamos. Así que hoy simplemente queremos dar a conocer, aprovechando la visita de nuestro gobernador y durante todo el mes vamos a estar realizando las invitaciones para que puedan sumarse a las instituciones y, digamos, esta oferta está destinada en principio a los alumnos de cuarto o quinto año, pero también a todas aquellas personas que quieran continuar con su educación. Y el mensaje sería que a veces nosotros por la situación económica quizás no podemos emprender una carrera o no podemos ir a determinados lugares, pero por ahí muchas personas no saben que Villa Ángela tiene una importante oferta educativa, que quizás podemos por ahí aprender algún oficio que nos permita y puede desarrollar una carrera. Un poco esta es la idea. Amigos de Villa Ángela, es un lujo lo que estoy viviendo en este momento. Esta es mi visita número 51, son dos 71 clubes en este distrito rotario, esta es la visita 51, en donde los amigos, hombres y mujeres de Rotary, donde hombres y mujeres de Rotary, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros somos gestores, no tenemos plata, para que no aliente ningún tipo así de expectativa. No tenemos plata, pero sí tenemos ganas, tenemos ganas de servir a nuestra comunidad. Y dije al inicio que esto es un lujo, porque los amigos, otarios de Villa Ángela, me están haciendo conocer lo que hacen por su comunidad, tanto en el nivel educativo. Venimos de estar con un alto funcionario municipal como el secretario. También hemos dialogado con el secretario de Planificación. Hoy estamos con la directora de Cultura. En este momento tan importante, en donde nosotros como rotarios tenemos una visión. Y cuando nosotros hablamos de visión, tenemos que hablar de futuro. Y el futuro son los jóvenes. A esos jóvenes que se apunta a esta ecoeducativa, donde yo creo que inteligentemente los amigos rotarios de Villa Ángela, pusieron Crea tu futuro, sé la inspiración, porque ser la inspiración es nuestro lema. Porque partimos de nosotros. Nosotros tenemos que estar consustanciados. Y decimos, si yo estoy inspirado, voy a motivar. Y si voy a motivar, voy a llevar a la acción. Y si voy a llevar a la acción, eso se va a concretar. Y eso es lo que hoy están haciendo estos hombres y mujeres de Drotary Club de Villa Ángela. Y que me están dando esta tremenda oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Y esto, además de estar dirigido a nuestros jóvenes, yo quiero que los papás vean y se interesen por esto. Porque los papás, en nuestra familia, en nuestro núcleo, es donde ellos van a encontrar que queremos que nuestro futuro sea la educación.